Hola chicas, hoy les quiero mostrar como hacer este lindo peinado recogido con una trenza de 4 cabos de raíz comenzamos peinando el cabello hacia un costado, hacia un lado pasamos nuestro peine para dividir el cabello con una sección, con una división diagonal de la esquina de esta sección vamos a sacar una sección triangular de cabello de esta manera dividimos en 4 mechoncitos iguales para poder comenzar a hacer nuestra trenza de raíz cruzamos los primeros mechoncitos hacia arriba del segundo por debajo del tercero por encima del cuarto sustituyéndolo, el cuarto lo cruzamos con el que teníamos al centro lo alimentamos para poder hacer nuestra trenza de raíz pasa al centro, lo cruzamos sustituimos con el del otro costado aquí vamos a alimentar también nuestra trenza muy importante que para que puedan comprender mejor esta trenza de raíz este peinado necesito que hayan visto el vídeo anterior donde les explico cómo hacer una trenza de 4 cabos suelta para que podamos manejar mejor la técnica de este trenzado y no se me vayan a confundir así que les voy a dejar el vídeo por aquí arriba para que lo pasen a ver y que puedan comprender mejor cómo vamos a realizar esta trenza seguimos alimentando la trenza pasamos este mechón al centro lo cruzamos con el que tenemos en el centro y va a pasar al otro extremo el que teníamos en el extremo lo alimentamos pasa a cruzar con el que está en el centro de esta manera sustituí al del lateral pero antes alimentamos al que va a pasar al centro no sé si me doy a explicar un poco pero lo trato de hacer de la mejor manera para que me puedan entender pero sí necesito que me vayan a ver este vídeo primero aquí como el mechoncito que queda en el centro nos va quedando muy delgadito lo vamos a alimentar también por la parte de abajo lo vamos a alimentar unas 3 o 4 veces a lo largo de toda la trenza porque es el que va enrollando o va dando muchas vueltecitas entonces se va quedando bien delgadito y puede ser de que si no lo alimentamos no nos alcance para toda la trenza así que hay que irlo alimentando poco a poco también vamos aflojando nuestra trenza de los laterales para irle dando un poco de volumen al peinado seguimos trenzando chicas si les gusta este tipo de vídeos este tipo de tutoriales de peinado las invito a que se suscriban a este canal porque estoy subiendo nuevos vídeos tutoriales cada semana y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo vídeo también aquí en la cajita de descripción les voy a dejar mis demás redes sociales para que me puedan seguir igual en todas mis redes me pueden encontrar como arroba secreto de jim seguimos trenzando nos ayudamos de nuestro peine de cola para que nuestro peinado quede mucho mejor para ir desenredando el cabello y para que no nos vayan a quedar ningunos nudos en la parte de encima porque se vería feo este peinado es súper elegante y se lo pueden usar ya sea para una grabación para primera comunión para una boda de playa para una boda elegante boda civil este peinado es bien versátil es muy elegante y sale de lo común porque no cualquiera puede hacerlo así que las invito a que lo practiquen cuando lo hagan también me gustaría ver cómo les ha quedado pueden enviarme una fotografía a mi página de facebook vamos aflojando la trenza poco a poco a medida vamos trenzando para que no nos cueste porque si no la aflojamos no nos va a quedar igual y si ya la queremos aflojar cuando la hemos terminado toda la trenza tampoco nos va a quedar igual el volumen que le podemos dar ahorita si lo hacemos al final no es el mismo tiende a volver a su lugar así que para que nos vaya quedando como nosotros queremos seguir aflojando así poco a poco una vez hemos terminado de agregar todo el cabello a nuestra trenza pegadita vamos a seguir trenzando con la misma técnica y vamos a ir aflojando la trenza solo de un lado de la parte de abajo vamos a trenzar hasta donde podamos hasta donde nos llegue el mechón de cabello delgadito y vamos a sujetar con una liga de preferencia pongan dos ligas porque no vaya a ser que se les reviente y el peinado no les dure vamos a enrollar si vemos que nos ha quedado mucho cabello y se dificulta un poco el enrollado vamos a hacer una trenza de tres cabos con los mechoncitos de cabello que nos quedaron sujetando también con una liga y esto nos va a facilitar el que podamos enrollar el cabello para formar la flor el moño de preferencia usen ligas del color del cabello para que no se les haga muy difícil el tratar de ocultarlas vamos a sujetar muy bien con pasadores vamos a dejar bien fijo nuestro peinado y a tratar de que los pasadores pues no se vean vamos a poner un accesorio que nos guste en el centro para darle más elegancia al peinado y es así como quedó nuestra linda trenza de cuatro cabos de raíz espero que les haya gustado este peinado chicas si es así regalenme un like y suscríbanse a este canal que es lo más importante bye hasta el próximo tutorial chau